Hola a todos, comenzando con este podcast de Café con Apsa nuevamente. Les saluda Roberto Aceves y tengo aquí a Apsa García. ¿Cómo estás, Apsa? Primo. Me lo dije todo mal, ¿ya ves? Por eso no me hubieras dejado. Sí, la verdad creo que para la próxima ya no te dejo hacer la intro. Te dije, pero bueno. Pues hay que intentar, ¿no? A ver qué probar algo diferente, a ver qué pasaba. Pero bueno, creo que mejor ponemos la intro y ya después ahorita volvemos. Bueno, sí, Robert, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, sigo vivo. Eso es bueno. Con tantas cosas que estén pasando en el mundo, creo que es buena noticia saber que uno sigue respirando. ¿Y tú? Pues bien, bien. También, como tú dices ahorita, con todas estas situaciones del COVID y todo lo que está pasando a nivel mundial, está siendo algo impresionante. Y cada vez que te estás dando cuenta que a lo mejor en países que hay muy pocos contagios, es donde está habiendo más muertes y todo, que está habiendo muchos problemas, que ni sabes ni cuál es la verdadera noticia, nada. Así que, pues no se dejen influenciar, sobre todo por los Whatsapps que te estén mandando a las personas y todo. Esa no es la información ni correcta, ni verdadera, ni nada. O sea, eso no le hagan caso. O sea, tomarte la temperatura con un termómetro no mata neuronas, por favor. Mi mamá está igual, ¿eh? No creas. De que ella no quiere salir porque no quiere que le van a tomar la temperatura en la cabeza. Y quiere que se la tomen en la mano, porque es la misma temperatura en todo el cuerpo. ¿En todo el cuerpo? ¿Así te dicen? Según ella. Según ella. Sí. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? No, pues estoy de acuerdo contigo. Ahorita, por lo que yo he visto, como que mucha gente está muy neurótica. O sea, como que se están inventando cosas que ni qué. Sí. La, la, o sea, casi todos los días escucho cosas diferentes, cosas nuevas de que salió ahora esto, que salió lo otro. Por ejemplo, mucha gente está buscando soluciones, ¿no? Porque sienten que la, la cosa está mal, bla, bla, bla. Y los entiendo, o sea, está la cosa de, de dar miedo en muchos países. Ajá. Pero, pero pues, la verdad, o sea, lo mejor que uno puede hacer, siento yo, es no hacer nada. O sea, como tener paciencia, ¿no? Y esperar a que esta cosa se solucione. Porque de cierta forma, pues no puede uno hacer nada para, este, que este virus se vaya. Sino, puede uno quedarse en su casa y no hacer nada. Y eso ayuda más a estar allá afuera y, y, o sea. Oye, pero, ¿qué te refieres con no hacer nada? O sea, siento que es un gran, un gran dilema y un gran problema. Porque, pues, o sea, al no hacer nada, pues yo creo que no es tan, tan conveniente a la larga. Sí, pues es que, bueno, o sea, depende. Si eres científico y doctor y sabes hacer vacunas, pues adelante, ponte a buscar la solución. Sí, sí, ya te estás tardando, la verdad. Si uno no es doctor, bueno. O sea, me refiero a, ¿cómo te diré? O sea, claro que puede uno hacer algo en el sentido de cuidarse, bañarse seguido, lavarse las manos, cosas que ayuden a tener mejor higiene. Sí. Pero en cuestión de tratar de solucionar la economía del mundo, pues tal vez puede uno buscar soluciones de, de negocios, como ya hemos hablado, por internet o cosas así. Pero, pero me refiero a, a no tratar de que, o sea, como, como sentirse ansioso de, ah, que ya quiere uno que la cosa sea como antes y normal y, y no es así. Sí, así es, porque la verdad nunca va a ser normal nada otra vez. Y yo siento que cada vez, como el tema que tenemos el día de hoy, pues va a empezar a marcar, yo creo que un antes y un después, yo creo que en todos los países. Y está en Estados Unidos, yo creo que ya va más acelerado esto, la de usar todo con tarjetas y usar métodos de pago alternativos. Mientras que en otros países, que en este caso nomás vamos a hablar de México, porque es el lugar donde yo vivo y es el lugar donde Robert también ha venido a conocer, bla, bla y todo, pues se queda impresionado de que llegas y no puedas pagar con Apple Pay y alguna cuestión así por el estilo. Pero pues sí, así son las cosas, pero desgraciadamente no hay una inclusión financiera como tal. Me acuerdo una vez que en, fui en Campus Party o tal, bueno, uno de esos dos eventos de tecnología, había un reto en el que querían hacer como la inclusión financiera a todas las personas. Porque de la, de una pirámide, la base es como lo más representativo, lo más fuerte de una economía, por ejemplo. Y en la base de la economía mexicana son los tiangueros, las personas que venden papas, chocolates, bla, bla y todo ese rollo en la esquina, en las esquinas, en así lugares bien, como un comercio informal, por decirlo de cierta forma, que te venden todo en la calle, literalmente. O sea, que tú no te esperarías que esas personas sean la base de la economía mexicana, si somos honestos. O sea, te quedas impresionado de saber que ellos son como la, la base. Ahora, te voy a interrumpir una cosa rápido. El otro día fui a Malibu, que es un lugar de puros millonetas así, que te impresionan casas de 40, 50 millones de dólares. Y había como cada, cada dos, tres kilómetros, un puesto de frutas con mexicanos vendiendo en la calle. Y eso me impresionó, ¿eh? ¿Qué? Porque estamos en todo el mundo, ¿eh? La verdad. No, sí, imagínate cuánto te costará el bote ahí de fruta. Pero imagínate a los millonarios comprando su fruta en la calle. O sea, eso se me hizo padre, la verdad. Y que te paguen con tarjeta, ¿no? Todavía, yo creo. Y que te paguen con tarjeta. Aparte, síguele, síguele. Ya no te quise interrumpir. No, no, está padre. Está interesante ese dato. Porque, pues, también las personas que venden fruta y todo el rollo, o sea, les va bastante bien económicamente hablando. Pero, pues, también es una muy buena frega levantarte, acomodar tu carrito, limpiar la fruta, andar caminando con el carrito todo el día. Porque, la verdad, me acuerdo que en mi universidad cuando me iba en camión, a veces me tocaba ir en camión, llegaba un poco temprano y ahí iba el del carrito de la fruta subiendo una subida literalmente inclinada. O sea, este, como así de casi, yo creo que unos 90 grados. Y con su carrito empujándolo, iba de espaldas aventándolo y todo. Y yo, ay, qué fregas eso, la verdad. Pero, o sea, les va muy bien económicamente. O sea, yo creo que en México no nos damos cuenta que hay muchos negocios o muchas oportunidades de hacer dinero donde no te das cuenta que las hay o no las das tanta importancia y no sabes del potencial económico que están teniendo esas personas, la verdad. Sí. Y aparte la conveniencia, o sea, porque, haz de cuenta, imagínate, vas, a mí me encanta comprar fruta en la calle. Ahí en Guadalajara, cuando he ido de vacaciones, este, vas caminando en la calle y de repente te sale un carrito y ya le compras tu vaso de sandía o de melón o lo que sea y está rico, o sea, está estártelo comiendo. Y acá en Estados Unidos es rara vez que veas eso. Por eso se me hizo interesante que en Malibú, o sea, lo vi, ¿no? Sí. Pero pienso que en todos lados debería de haber eso, o sea, acceso a fruta fresca en cualquier lugar en la calle y... Bueno, pero también los hacemos honestos. A veces no es tan higiénico, porque a veces aquí en México nomás están lavándose las manos con la misma agua todo el tiempo y todo el rollo, o sea, como que eso ya le da como que cierta, pues, desconfianza en cierta forma para mí, pues, porque puedes agarrar una bacteria, un virus muy fácilmente. Sí, pero le pones el limoncito y con eso se le... Y la sal también lo quema, así es que no hay problema. Limones huevos, ¿cuál? ¿De veras? Claro, no creo, pues, pero, o sea, aquí voy como acabamos con todo esto, o sea, está muy buena la fruta y todo, con limón, la sal y todo, pero son negocios que no nos damos cuenta del potencial económico que tienen, pero son las personas que, pues, ¿cuándo les vas a poder pagar con tarjeta a ellos, por ejemplo? Pues que se compren, ¿cómo se llama lo que tú tienes que usas? Clip, yo uso Clip. Ándale, pues, un Clip. Es que eso es lo que vamos a hablar hoy, o sea, precisamente ahorita con lo de la pandemia acá, ya están hablando de que el dinero va a desaparecer, porque ya mucha gente en muchos negocios ya no te aceptan el efectivo. ¿Cómo? O sea, trae, si tú quieres pagar con un billete de 20 dólares, ya no te lo aceptan porque le estás dando tus virus a la persona. Oye, pero, por ejemplo, si yo soy turista y yo voy a Estados Unidos, ¿qué va a pasar? O sea, tengo que pagar con tarjeta. Con tarjeta. No todos lados todavía, pero ya la mayoría ya no aceptan el efectivo y a veces hasta te dicen afuera que solamente aceptan tarjeta en muchos lugares ya. Uy, entonces va a estar bien pesado porque, pues, por ejemplo, si con mi tarjeta de débito o crédito me dan la tasa de cambio a 26 pesos y yo puedo comprar el dólar a 20 pesos, o sea, son 6 pesos, pero si en un viaje promedio te gastas mil dólares, hablas de que serán 6 mil pesos. O sea, para ti a lo mejor no suena mucho, pero para uno que vive en México, sí. Sí, sí, o sea, todo va a cambiar. Es como 300 dólares. Sí, todo va a cambiar. Y es que te voy a decir, yo uso mucho el Apple Pay con mi reloj. Sí, presumido. Sorry. Pero cuando quiera que vas, o sea, nada más llegas, pones el reloj, pum, y ya, dos segundos, y es muy seguro porque Apple te crea tu propio código, o sea, tu número de tarjeta. O sea, no te pueden robar ni clonear tu tarjeta con tu Apple Watch. O tu teléfono tampoco. Sí. Entonces, ese es el futuro. Ya muchos nuevos ya lo tienen. Cuando tú traes la maquinita, ya lo traen. Pero en muchos países que no es en Estados Unidos, no lo usa la gente. En el artículo que me mandaste del financiero, decía que el 20 al 30% de la gente en México son los únicos que usan tarjetas de crédito. La mayoría usa más el efectivo que nada. Sí, bueno, porque hay mucho miedo de las personas al usar aquí tarjetas de crédito y todo. Número uno, porque la falsificación de datos, que te los quieren robar y todo, porque, bueno, lo admitió que si yo hablo con él y todo, el otro día me estaba platicando que le habían marcado, según eso del banco, para decirle que le estaban, una persona estaba haciendo una compra con su tarjeta de débito, que sabe qué, que se autorizaba el cargo y todo. Ya él se pone a seguir la corriente. Ah, sí. ¿Qué domicilio es la tarjeta? No, pues este domicilio. Ah, sí. ¿Y qué número es la tarjeta? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué números? No, no me acuerdo. Y ya, ah, órale. ¿Y dónde es la compra? No, pues en Monterrey, supongamos. Ah, pues sí, 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 acepto. No, no pasa nada, no pasa nada. O sea, después, platicando con mi tío, me dice que era un domicilio de hace más de 20 años, que él ya ni vivía ahí. Una tarjeta de débito que él canceló como hace 17 años. Y tenían toda esa información. ¿Por qué? Porque parece ser que el Banco de Santander le robaron la base de datos del banco. Oh, vale. Y, o sea, sí, hasta yo me quedé así muy impactado y muy impresionado porque, pues, o sea, una base de datos, pero lo bueno es que fue una base de datos viejita, o sea, de ya hace muchos años, pero pues aún así hay muchas personas que siguen conservando sus cuentas. Y esto es un gran problema, la verdad, porque personas que no tienen acceso como aplicaciones de los bancos y todo el rollo, o sea, tú directamente ya es que te llegan SMS, a tu celular de que si utilizaste la compra, que qué compraste, o en tu aplicación tú puedes ver qué has comprado en ese momento, si tienes como una, pues, un cobro sospechoso, pues luego metes la denuncia. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que no usan las aplicaciones? Que yo supongo que serían como de los 45 años para arriba, 60, no sé, supongamos, porque no se han querido adaptar o aprender cómo usarlas. Y son las personas que han caído en todos estos fraudes fiscales, bueno, fraudes de teléfonos, porque, ah, sí, es mi tarjeta, y ya le sueltan los datos y todo el rollo, bla, bla, y es donde está habiendo muchos problemas, porque no están, pues, ahora sí, actualizándose o checándose. ¿Cuándo te va a hablar el banco para decirte si aceptas una compra? Nunca. Pues por eso mismo digo. Sí, pero te voy a decir, acá en Estados Unidos ya por años, este, tenemos, por ejemplo, en mi tarjeta tengo una aseguranza especial, y, por ejemplo, un día estaba yo hace como dos o tres años, estaba yo en el súper, y de repente me llega la, una, este, como una notificación, que si estaba, que si yo había puesto un cobro de 3,500 dólares en mi tarjeta, ¿te imaginas? No. De, de Tailandia, y que alguien la había, este, comprado unas televisiones, no sé qué cosa. No, pues tuvo una compra. Total que me meto, sí, me meto a la aplicación, le puse que no, y en ese momento ya, este, cancelaron el cobro, bla, 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 y ya, o sea, no pasó nada, no le cobraron, o sea, no aceptaron el cargo, y eso ya muchas, muchas compañías de tarjetas lo usan acá seguido. Sí. También, por ejemplo, o sea, yo tengo la seguridad de que si usas una tarjeta de crédito, si alguien me la roba, o, o si compro algo que no está bien, o sea, que me lo pueden robar, ya tiene automático un, un seguro, que viene de Visa y de Mastercard, que no sé si se usa en México igual, pero acá, por ejemplo, si yo rento un coche, que ya también me pasó una vez, renté un coche, nuevecito, un Jeep, y, y me pegó un carro por atrás, un borracho, iba rapidísimo, apenas me acababa de subir al, al, al freeway en el, en el Jeep, y llegó el borracho por atrás, así, ¡sas!, me pegó, y me estampé contra la pared, y como pagué con una tarjeta que era de Visa, la Visa pagó todo el carro, veinticinco mil dólares, lo pagaron completito, era nuevecito, no me pasó nada, por suerte, pero, pero mi punto es de que ya automáticamente ya estaba yo asegurado, entonces no, con esa seguridad no tienes, no sientes ese miedo, pero en México, te voy a decir, sí tengo, he tenido mucho ese miedo, porque, como que allá es diferente todo, o sea, están más atrasados en el sentido de que, hasta cuando vas a pagar algo, por ejemplo, cuando he rentado coches, todavía usan la maquinita, que te pasan, este, que hacen una copia de, de carbón, y, o sea, todo ya, todo ya usan el papel, y acá ya, eso ya, ¡uh!, hace años que no se usa. Sí, sí, o sea, todavía las terminales y todo el rollo, no puedes ni llegar, ni pagar con el celular, alguna cuestión más, más avanzada, y si da coraje, pues. Sí, pero eso te voy a decir, acá también ha pasado, Apple Pay, y no todo el mundo acepta, o sea, no sé por qué, por ejemplo, hoy fui a Home Depot, a comprar una, una cinta especial, y, y no tienen Apple Pay, tienen, acaban de poner las maquinitas y todo, pero no le pusieron el, el chip especial para el Apple Pay, y digo, o sea, ¿cómo es posible? Y es porque mucha gente se resiste, a usar este, Apple Pay. Pago, no, pago eléctrico, electrónico, o sea, como que le da desconfianza. Sí, creo que le llaman, alguna cuestión así. Entonces, y eso, eso es parte de la cultura, o sea, por ejemplo, todo esto empezó con Paypal, ¿no? Que era el principal, que empezó con Elon Musk, que su idea de él era formar algo, donde pudiera ya uno, o sea, tener un banco por línea, ¿no? En internet, que eso hace 20 o 30 años, nadie se lo imaginaba, o sea, que pudiera haber un banco en el internet, o sea, la gente pensaba que eso era muy inseguro, que nadie iba a querer hacer, poner su dinero en eso, y ahora, pues se ha vuelto ya acá, lo más normal del mundo, yo hace años que no voy a un banco, como ya lo dije una vez, y muchas veces, o sea, el futuro, o sea, ya está aquí, en ese sentido, de que ya ahora nada más tú transfieres el dinero, hacer tus pagos, ya no tienes que mandar cheques, ya no tienes que hacer nada, y si alguien te da un cheque, tú nomás le sacas la foto, y ya automáticamente se deposita en tu cuenta el dinero. No, pues está chido y todo, porque pues la verdad acá en México, eso aparte de los cheques, es como los grandes problemas, creo que todavía tienen muchas personas, porque tienen que hacer las filas, ir al banco, cambiarlo, luego depositarlo y todo, pero, pues ahí es donde está habiendo muchos problemas, ahorita con este nuevo, pues nueva normalidad, que sí lo están apodando, de que tienes que hacer tus filas para el banco, y la verdad, ir al banco es mínimo, no sé, llegar a las 8 de la mañana, y si tienes suerte, sales a las 10, 11 de la mañana, por ejemplo, porque pues tienes, o también tienes que buscar un banco, que veas que esté solo, para llegar y meterte y todo, pero pues también es mucha pérdida de tiempo, o sea, para mí un banco es una pérdida de tiempo. ¿Y tú crees que en México ya, o sea, haya la forma de tener todo esto, para tener todo el automatizado, digamos, o crees que es porque no hay la infraestructura? Pues mira, tenemos el pago, el pago digital, que es el de Banco de México, el CODI, se hace muy chido a mí en lo personal, pero, nadie sabe usarlo, ok, o sea, es que yo cuando me pagaban dulces en la escuela, con CODI, estaba muy a gusto, porque no me cobraban comisión o nada, y yo estaba en cuenta que yo generaba un código QR, a las personas, y yo simplemente les mostraba así el celular, y ya escaneaban el código QR, y ya me pagaban con el puro código QR, o sea, se ven como la transacción del momento, y me gustaba porque no cobraban comisión, o sea, por ejemplo, porque usar una aplicación de terceros, no sé, Clip, Square, Mercado Pago, o alguna cuestión así, pues te quitan el 3.5%, más el 16% de la transferencia, o sea, de 100 pesos mexicanos, te quitan alrededor de 4.5 pesos, fíjate, es un montón, en una sola persona, o sea, y si, no sé cuántos usuarios pueda tener una aplicación de esas, pero si te pones a pensar, es mucho dinero, al día, al día, y es por eso que, bueno, termina, termina, y vas a ir hablando de los QR codes, o sea, esa es una tecnología que lleva años de existir, y que mucha gente no sabe usarla, como dices, sí, 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 o tienen miedo y todo el rollo, bla, bla, de que te vayan a estar como checando todos tus movimientos, todos tus pagos y todo, pero pues yo siento que, pues lo van a hacer al final del día, o sea, no, no vamos a poder detener que el pago electrónico, o la forma de pagar todo sea digital, la verdad. Sí, sí, acá, mira, hay muchísimas compañías y aplicaciones, por ejemplo, está una que se llama Venmo, Venmo, me acabo de enterar ahora en la mañana que es dueño Paypal, Venmo es una aplicación facilísima, que es tipo, como si fuera un Facebook, donde tú le mandas un mensaje a una persona, y en el mensaje le puedes poner cuánto dinero le vas a mandar, y ya se lo manda automáticamente la otra persona, y la otra persona te puede mandar dinero también, y no te cobra nada, o sea, por la transferencia de una persona a otra, y es como para cuando vas con tus amigos, y te compras un helado, y son dos, tres dólares, pues ya nada más se los mandas y ya queda, también Facebook, ya acá puedes tú mandarle dinero a alguien por medio de Facebook, puedes usar otra aplicación que se llama Cash App. Oye, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con todo, con el gobierno? O sea, ¿no te cobran impuestos o te están checando y todo ese rollo? Hasta ahorita todavía no, y esa es la cosa, te digo, que hay tantas aplicaciones que hay ahorita que todavía no, no, no están haciendo ese control, pero ese es el miedo que hay de mucha gente, porque ya al tener ese, o sea, todo por electrónico, pues ya todo queda rastreado, o sea, que ya va a haber, cuando ya no haya efectivo, van a saber todo, dónde está el dinero de todo el mundo, y pues va a haber más problemas, ¿no? Para alguien que no quiere pagar impuestos, pues digamos. Sí, es que es el problema de México, o sea, que la gente no, no queremos pagar impuestos y todo, porque la verdad son carísimos los impuestos que tiene que pagar una persona, pero el otro día estaba leyendo y todo, que, por ejemplo, un empleado de manera promedio en México, de su salario, creo que se elevó al 30% en puro impuestos. Fíjate, es muchísimo. Sí. Y eso que no ganan mucho dinero, aparte. Pues no sé, o sea, si tú le ibas a ganar 10 mil pesos mexicanos, ya nomás ganas 7 mil, o sea, libres para ti. ¿Pero cuánto es el salario mínimo ahorita allá? El salario mínimo ahorita, déjame checar, según yo estaba alrededor de 110 pesos mexicanos, como 6 dólares, menos, como 5 dólares. ¿Por día, no? Por día, por jornada laboral. Pero, bueno, es que dependía y todo el rollo, si estás en zona frontera o no, en la zona frontera son 180 pesos mexicanos, y en los demás lugares, 120 pesos. Fíjate, wow, o sea, que es nada, y de eso te quitan el 30%, o sea, que si son 10 dólares, te quedan 3 dólares al día, y ya nomás te quedan 7. ¿Fíjate? Sí, o sea, es nada. O sea, buscar cuántos impuestos paga un empleado, denme unos 10 segundos, por favor. Aquí en Estados Unidos, más o menos, en California, por ejemplo, ya están 15 dólares la hora. ¿La hora? El salario mínimo. Bueno, no, nada que ver. Nada que ver. Por hora, o sea, que sería el doble de lo que gana una persona, persona en México en todo el día. Más o menos. como 10 veces lo que gano en el día. Más o menos. Wow, no es muchísima diferencia. Pero bueno, también la vida ya es más cara. Sí, todo es más caro aparte, por desgracia. Sí, vuelvo, ya encontré lo de los impuestos. Dice que cuanto a la ley establece que la tarifa mensual es desde el 1.92% hasta el 35% de tu salario. Wow. Eso es en México. En México. O sea, el 35% de lo que ganas se te van impuestos. Fíjate. Pero mucha gente no paga impuestos. O sea, por eso es el efectivo, ¿no? Que buscan la manera de no pagar. Y te puedo decir, por ejemplo, acá también es parecido en el sentido de que, por ejemplo, si eres, tienes, por ejemplo, un Airbnb. pues el Airbnb es como algo, es dinero extra que estás ganando, pero que no te cobran igual el impuesto porque es como, te llaman ingreso pasivo porque no estás tú ahí trabajando o generando ese dinero activamente, sino que es alguien que llega a tu casa, te paga por la estadía y ya. Y entonces, como es pasivo, te cobran menos el impuesto, curiosamente. Menos. No, porque acá en México ya querían quitar Airbnb, por ejemplo. ¿Sí? ¿A poco? Sí, porque la industria hotelera y todo estaba muy enojada con, con el, pues ahora sí, como con el gobierno de México y todo porque les estaban quitando como 100 mil millones de pesos al año, que sabe cuánto, la ola y todo. Guau. Pero pues también, o sea, ir a un hotel, pues últimamente aquí en México ya era muy caro. Y la verdad. Sí, sí. Y no se compara al Airbnb, la verdad. No, la verdad no, por ejemplo, rentabas una casa como para 10, 15 personas, iba toda la familia y no sé, pagabas en el fin de semana 5 mil pesos. Y si iban a un hotel las mismas personas, yo creo que eran unos 50 mil pesos. Nada más. Nada más. Y es que eso, eso también te digo, si hablamos de Uber, Uber es lo mismo, o sea, la persona gana directamente por llevar gente y queda eléctrico, o sea, porque les mandan el dinero electrónicamente, pero, o sea, el gobierno creo que no tiene acceso a eso, pero podría tener acceso de ver cuánto la persona ganó y así es como pueden cobrar el impuesto, ¿no? Pues según yo, sí tenían acceso a ver cómo ganas porque al final del día tu cuenta, el banco está como ligado a Hacienda, que Hacienda es como donde pagas impuestos y como te hacen la transferencia directamente a tu cuenta, pues sí pueden estar checando y todo, desgraciadamente. Sí, y eso es lo que, cuando te acuerdas cuando fuimos a, 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 ¿cómo se llama? Talentland, que estaban hablando de, de esa compañía que entrevistaste que, que era de una aplicación que es precisamente para poder tener dinero electrónicamente, pero que no tengas tú, como, que sea como efectivo, ¿no? Pero electrónicamente, ¿no? Sí, 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 sí me acuerdo. No me acuerdo el nombre de la aplicación, creo que era algo de Lula, 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 ¿verdad? Sí, pero pues creo que al final del día también, por todas las nuevas regulaciones que está habiendo en México, que de todo te quieren cobrar impuestos, porque seguro están, están leyendo un, un artículo que hasta por estar en Facebook ya te quieren cobrar. ¿A poco? Sí, 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 porque estos están dando tantos apoyos del gobierno a la gente que la verdad, o sea, estoy de acuerdo que den apoyo, está chido, pero no me gusta que se los den a la gente que nomás está ahí de, de floja, de huevona, que los catalogaron como los ninis, porque ni estudian ni trabajan y les estaban dando como, no sé, como alrededor de 200 a 300 dólares por mes. Wow. O sea, si es algo de dinero. Bastante. Sí, bastante. Y por ejemplo, los que estamos estudiando y todo el rollo, Lula y todo, no nos dan nada. O sea, se me hace muy, o sea, como muy mala onda de parte del gobierno de México todas esas cuestiones y más que, ¿qué era el punto? Que, o sea, están buscando como la forma de recaudar dinero por todo ese dinero que están regalando, de cobrar impuestos. Según eso, habían dicho que no iban a poner impuestos nuevos. Esto no es nada de política, no nada, pero nomás como para tratar de dar a entender todo este contexto. Y empezaron a poner que no, vamos a ponerle IVA a todas las plataformas digitales. Por ejemplo, Netflix de valer 150 pesos mexicanos, ya se fue a 200. Apple Music creo que no subió porque ya tenía el IVA incluido. Amazon también lo dejó igual porque ya tenía IVA. Se prepararon, yo creo que desde hace mucho. Por ejemplo, las plataformas de comida ya subieron su precio también, o sea, ya pedir comida a domicilio se volvió muy caro. Aquí en Guadalajara hay una, ¿cómo se llama? Como un estilo protesta o huelga de demasiados restauranteros porque ve, por ejemplo, tú tienes tu negocio en un restaurante de tu platillo que tú vendas, no sé si cuesta 100 pesos, te van a quitar el 30%. Ah, wow. Ese 30% te van a quitar el 16% del IVA. Y el 16% del IVA todavía te van a quitar el ISR, que el ISR es como el 5 o 6%. ¿Qué es el ISR? ¿Eh? El último que dijiste. ISR era impuestos sobre la renta, no me acuerdo, o sea, los puros nombres no es para quitarte dinero. Bueno. No, sí, la verdad es que se me hace muy exagerado que al final del día por todas las regulaciones que hicieron te estaban quitando un 50%. Muchísimo. Sí, sí. O sea, ¿cuánto te queda a ti como restaurantero de margen de ganancia para pagarle a tus empleados? Porque aparte tienes que pagar empleado, tienes que pagar el seguro social, tienes que pagar la luz, el agua, el local, la renta. O sea, realmente, ¿cuánto te queda? O sea, yo creo que en vez de beneficiar está perjudicando todas estas nuevas regulaciones, yo creo que a la economía, la verdad. Y también por parte de las plataformas un 30% al día es demasiado dinero. Sí. Y es que ese es el problema. Si ya no hay efectivo y todo se vuelve electrónico, o sea, el gobierno va a tener más control sobre lo que gastamos y nos van a poder cobrar el impuesto más fácilmente y va a ser más difícil el poder esconder dinero como lo hace mucha gente. Y te voy a decir, la neta, yo cuando voy a México a veces me da un poquito de coraje porque te cobran muchísimo dinero de impuestos en todo. Cuando, por ejemplo, he volado de Tijuana, a veces el vuelo me cuesta 200 dólares y veo el boleto y son 150 dólares de impuestos y 50 dólares del vuelo, nada más. Sí, sí. 150 dólares de impuestos y ves el aeropuerto de Tijuana y dices, esto no vale 150 dólares, o sea, porque no se ve el dinero en las calles, no se ve. Recientemente te mandé una laptop desde acá y mandarla de Estados Unidos de California a Guadalajara me salía casi 400 dólares por mandarla por avión. Y aparte me dijeron muchos lugares que la aduana de México que si ve a una computadora que es hecha en China, la ven y ya no quieren nada. O sea, que se la quedan básicamente porque dicen, está hecha en China y según hay regulaciones de que no quieren nada de China, ¿no? Entonces, tienes que pagar un impuesto extra, bla, bla, bla. Entonces, me dijo un amigo, no, tú vete a Tijuana, dice, ahí de Tijuana ya estás dentro del país y ahí la mandas a Guadalajara. Entonces, fui a Tijuana y en Tijuana me salen con que tengo que pagar aduana ya estando adentro de Tijuana, o sea, fui a un DHL y me dijeron que no, que tenías que pagar el impuesto, el IVA. Le digo, pero si esta computadora es mía, se la estoy regalando a mi primo. Me dicen, pero si yo lo pagué en Estados Unidos cuando la compré allá, dice, no, pero es que ahora está en México y la va a usar él en México y así es como funciona. Esto le digo, le digo, aparte le digo, es que mi primo se vino a visitarme y se le quedó acá, o sea, él la compró hace dos años, tiene el IVA. Es como para tratar de burlar el impuesto y todo el rollo. Sí, nada funcionó, parecían unas paredes que no, es que así es y que sabe que total que ya tuve que ir al aeropuerto y ya pagué, me cobraron el impuesto, fueron como el 16% y la pusieron como en 400 dólares. Entonces pagué el 16% de 400 dólares y ya me dieron un papelito de aduana y ya con ese papelito ya me dejaron poderla mandar a Guadalajara, imagínate. Un desmadre. Sí, bastante, bastante, o sea, es todo un rollo, la verdad, porque toda esta cuestión de los impuestos, yo creo que es el gran freno que tenemos como mexicanos para decir cuánto dinero tenemos realmente en nuestras cuentas, cuánto dinero tenemos guardado en nuestras casas y todo, porque yo creo que es lo que te da miedo que el gobierno te vaya a querer fregar o chingar a ti por tener dinero, la verdad, o sea, te da miedo que tú tengas que pagar más impuestos que otras personas, bla, bla, y todo el rollo. Y yo creo que ahora sí como que sería un gran reto esta parte como para finalizar este podcast que las personas que realmente que vengan en las nuevas generaciones de políticos si es que llegan a ver, porque hay puro, yo creo que les quedan más vida esas estatuas o momias que tenemos actualmente en el poder que a nosotros. Es que si lo ves el gabinete de AMLO es puro persona de 90 años, o sea, y siguen ahí, no les sale ni el positivo en el COVID, es lo peor del caso. Órale. Está buena esa. No, sí, sí, pero, o sea, yo creo que el gran reto que vienen las generaciones nuevas de política, o sea, de políticos, si es que hay, es poder como tratar de mejorar toda esta sección de impuestos y que a la gente realmente se sienta convencida de quererlos pagar y que veamos que en las calles se están aplicando. Exacto. Es ahí donde se ve, donde la gente dejaría de ser corrupta porque si estás viendo que tus impuestos se están viendo en lo que tú haces, pues no te molesta pagarlo, y eso es lo que hay aquí en Estados Unidos. Yo llevo años pagando 30, 40% de impuestos, pero no me molesta porque tengo, o sea, las calles, tienes las escuelas, tienes toda la infraestructura de aquí, infrastructure, y me sale más fácil en inglés. Pero es lo que te digo, o sea, ni te rediste de mi chiste, vas a ver. No, es que estuvo bien malo. Bueno, y haz de cuenta que eso te hace que no te moleste pagar, o sea, pagas porque tienes, o sea, ves todos los servicios que hay aquí y pues, o sea, se nota que sí están usando el dinero de uno. Ahora con lo de la pandemia, o sea, a todos nos dieron un cheque de 1,200 dólares, nos van a dar otro parece ser que ya van pronto, o sea, se nota que realmente... Es porque gane Trump, yo creo. No lo dudo, porque no sé si supiste que llegaron, no sé si lo dije una vez, pero llegaron los cheques con la firma de él como si él fuera el que nos estuviera dando ese dinero y no. O sea, ese dinero es de nosotros que nosotros lo pagamos, pero él se está poniendo los moños de que él lo está mandando, ¿no? Pero... Lo mande, ¿no? Sí, corrupción hay en todos los países, quiero que sepas, pero, y acá la diferencia es que la disfrazan muy bien, pero de todas formas por lo menos se siente como que te dan la idea de que sí hay, o sea, un poquito de... Sí hay corrupción. No, de que sí, de que tu dinero sí lo están usando, o sea, vas al aeropuerto de Los Ángeles, tú que lo conoces, está chidísimo, o sea, vas al... Tú lo que mencionaste de los aeropuertos, no más, creo que para dejar claro esta parte, creo que el aeropuerto de Guadalajara y Tijuana lo operan de manera privada, creo que no tiene nada que ver el gobierno y todo el rollo, o no sé, pero cuando yo compro un vuelo me cobran impuestos del gobierno, eso es lo que me hace mal. Sí, aquí de todo te cobran impuestos, hasta por cobrar un chicle te cobran impuestos. Acá también, pero te digo, la diferencia es que acá se ve, allá no, allá las calles están igual que cuando yo me vine de chico, o sea, hace más de 25 años. Sí, todos siguen igual, no te preocupes. Exacto, no han cambiado y luego ahora con las lluvias que se están inundando a cada rato, yo digo, o sea, ¿cómo es posible que no hagan algo? O sea, y cada vez tan peor. Pues es que sí hacen y todo, pero por ejemplo, la vez que creo, no creo si fue la semana pasada que les platicé que me quedé atorado y todo en la lluvia, no recuerdo, este, pasé el otro día caminando por una alcantarilla cerca donde me quedé pues todo atorado y todo inundado y pues estaba toda llena de lodo, tierra y todo de la alcantarilla para que donde se vaya el agua, hasta arriba le salía lodo y tierra, o sea, ¿cómo quiero que se vaya el agua si aquí no se, no está limpio? O sea, no manches, o sea, pues ¿cómo? Pues ¿cómo? ¿Qué onda? Pues bueno, pues ya qué, ¿no? O sea, como que pues yo no me voy a poner a limpiarla, o sea, no me dan ganas. Pues sí, y eso es lo que te digo, que si con todo lo que cobran de impuestos deberían, pero pues a la vez, por eso México es uno de los países donde hay gente, la gente más rica del mundo, o sea, viene de México también y es eso, o sea, ahí se va ese dinero, por desgracia. Desgraciadamente, la verdad. Sí, este, o sea, pienso que volviendo al tema de la tecnología que se está cada vez avanzando más, México, o sea, se beneficiaría bastante de todo esto, es cuestión de que ya empiece a haber más uso y la tecnología está, o sea, está disponible, pero no la están usando, como dijiste, lo del código 001. No, el código, código. Coddy, perdón. Código QR. Código QR, exacto. Entonces, eso ya está, ahí está, pero mucha gente no lo sabe usar, como dices, muchos que venden fruta en la calle no saben cómo usar el clip, muchos no saben cómo, cómo tener una cuenta de banco o cosas así, ¿verdad? Y eso es algo que. Sí, es correcto. Que está, o sea, retrasa un poco a la economía, a la gente, porque si hubiera más acceso a eso, pues tal vez habría formas de ayudar más a la gente, ¿no? Sí, sí, aunque yo siento que debemos de perderle el miedo a todos estos pagos digitales, a todas estas nuevas formas de pagar con, con tarjeta, con efectivo, con débito y todo, porque yo siento que o nos empezamos a adaptar o nos empezamos a quedar atrás y rezagados, porque cuando, pues de ejemplo, si tú, no sé, aquí en Guadalajara me decían implementar que todo sea pago con tarjeta por lo de la situación a nivel mundial de salud para que salgamos más rápido, por poner un ejemplo, pues yo lo personal yo sí lo haría, porque por ejemplo, si no tengo que llevarme una tarjeta y mi puro celular a donde vaya, ya sin encargar mi credencial del elector, mi licencia, mi esto, mi aquello, bla, bla, pues yo me sentiría hasta más cómodo, porque si se me cae una tarjeta, es una tarjeta, ya la puedo volver a pedir, porque me da más hueva, o sea, en buena onda, de ir a pedir otra vez la INE, que es la de, para la credencia para votar, la licencia otra vez del trámite, bla, bla, y todo el rollo, o sea, prefiero que nomás me pidiera una tarjeta, todas esas tarjetas, la verdad. Exacto, y eso es una cosa, pero imagínate, si todo, o sea, fuera diferente y hubiera más, por ejemplo, en los podcasts, si más gente escuchara podcast, la gente estuviera más educada, sabría más de todo ese tipo de cosas, y a lo mejor el país sería diferente, ¿no? Sí, 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 porque cuando dices, no, pues tengo un podcast, ¿qué es eso? Pues es un programa de radio sin radio, o sea, como para que la gente entienda más fácil, ¿no? Porque es difícil darte a entender qué es un podcast, porque pues vas a decir, es un formato de pura voz, donde puedes escuchar un episodio, que sea, pues la gente es un programa de radio sin radio, y ya en pocas palabras, ahí métete Spotify y ya pole. Exacto, y hay mucha gente, muchos negocios que se podrían beneficiar de esto, y de hecho, o sea, hasta el que vende fruta en la calle, si supieras. No, no, pues no vayamos tan lejos, yo me beneficié, yo vendía dulces en la escuela, o sea, llegaba y decía, oye, pues puedes pararme con tarjeta, y jaja, la gente se reía, y yo sí, bueno, si puedes pararme con tarjeta, me vas a comprar algo, ya como que se empezaban a reír, y ya se acababa el pago con tarjeta, y ya te compraban, o sea, como que puedes usarlo también como cierta forma de, de que la gente te compre más, y todo el rollo, o de que no te crean, retarlos, y que ya te compren. Exacto, y también, o sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo también tonto, tengo un elotero que pasa por mi casa, y por primera vez, o sea, le pedí su teléfono, y ahora, o sea, el día que quiera, yo nomás le hablo, oye, ¿dónde andas? No, pues que aquí en tal esquina, ya nomás le caigo, y ya le compro yo, mis elotes casi todos los días, porque me encantan, ¿verdad? Y antes no, antes era cuando pasaba el elotero, y a ver cuándo lo veía, y si no lo veía, pues ya ni modo, pero hoy en día, todo el mundo trae celulares inteligentes, ya puedes pedirle el número de teléfono al frutero o al elotero, y mandarle un mensaje, y encontrártelo en algún lugar, ¿no? Sí, porque yo hasta hacía eso con los dulces, oye, pues te paso mi número, cuando quieran dulces, me mandan un mensaje, y ya voy a donde estén, y eso, a eso a uno como vendedor, le sirve mucho, porque si ibas a un salón, por ejemplo, donde había, no sé, 30, 40 personas sentadas, esperando que llegue al maestro, y llegabas con tus dulces, pues te compraban a ti, porque, pues ya estás aquí, déjate compro, y ya en vez de que si ibas a vender, no sé, 30 pesos, ya vendías 100, 200 en la vuelta, por ejemplo, ya te costé a ti también como vendedor, pues, como utilizar todos estos medios de comunicación, para acercarte con tus compradores. Y ya próximamente vas a tener tu aplicación, ¿no? De cómo vender dulces. Sí, 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 pero pues es que regresamos a la escuela. Es que sí, exacto, pero de todas maneras, o sea, ya mucha gente puede pedir, por ejemplo, por Rappi, tus bolis, ¿no? O sea que ya... Por Didi Food y todo, pero la verdad me, me decepcioné un poco, porque vi que tenía que pagar un buen impuesto, así todo el rollo, y dije, no vas a estar pagando para pagarle la aplicación, o sea, ¿por qué no me queda nada para mí realmente? O sea, porque... Entonces, no sé si vendías, creo que como un decir 100 pesos al mes, que de bolis, te quitaban, me quitaran el 30%, el 16%, y si, porque me tenían que facturar ellos de manera forzosa, ya me quitaban el 16% del IVA, más el 4.5 del ISR, bla, bla y todo, y pues la verdad se te iba como casi en pura inversión de materia, y a Prima, y dicen, ah, mejor ya, más le digo a mis conocidos, a mis contactos, y como que ya más tranquilo, porque la verdad sí está muy, muy triste, la situación de, de todo eso en lo personal. Sí. Ay, qué triste. Sí que vamos a estar hablando de algo más, este... Más eufórico. Sí, oye, pero bueno. Ahora sí, ya creo que aquí ya le cortamos, mejor ha sido todo, por este podcast ya. Y hablar, no siempre se puede, lo mejor. Sí, pero esperemos les haya gustado y todo, y nos demos cuenta que, a lo mejor el verdadero problema en México, que no queremos hacer uso del pago con tarjeta, o estas tecnologías y todo, es que nos, tengamos miedo de que nos estén rastreando todos nuestros pagos, todos nuestros movimientos. Yo creo que ahora sí, como comentamos, el gran reto sería cómo hacer que la gente no tenga miedo, y que los impuestos realmente se noten, y que nos den ganas de pagarlos. Pues bueno, yo diría que se suscriban aquí al podcast, ya sea en Spotify, en YouTube, nos... ¿Qué es? ¿En Apple Podcast cómo es? ¿Seguirte o cómo es? No sé, pero esa cosa. Eso. Sí, 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 que nos sigan en Apple Podcast, y en todas las diversas plataformas que estamos disponibles, y déjanos tus comentarios también. Sí. Estoy viendo y, pues, los engachos y déjanos comentarios. Bueno, pues gracias por vernos y escucharnos, y pues un saludo a toda la gente que ya lleva meses o años, ya lo ves, escuchándonos, que llevamos que más de un año, ¿no? Que empezamos. Creo que sí. Qué padre. Bueno, pues gracias. Y nos vemos que el próximo domingo a las 10 de la mañana. Sí, sí, eso es correcto. Ya está. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bye. Adiós.